... Por tercer año seguido, se está realizando la Semana en la Cocina Italiana en Buenos Aires, en donde 35 restaurantes y pizzerías de esta colectividad ofrecen menús especiales a precios promocionales. En Por la Ciudad hablamos con Pietro Sorba, uno de los organizadores del evento. Había que celebrar con la comida, ¿por qué? Porque los italianos celebran siempre, como muchísimas otras colectividades, por supuesto, pero los italianos aprecian muchísimo una celebración en la cual no puede faltar la comida. Por lo tanto, nos pareció muy importante realizar este tipo de celebración vinculado a la comida y vinculado a la cultura. Es un evento que se estructura básicamente en la propuesta de varios restaurantes, en este caso, este año son 35, que ofrecen menús que representan de la mejor manera posible la cocina italiana contemporánea. O sea, lo que uno podría y puede llegar a comer en Italia. Y es uno de los puntos fundamentales, esto que decís, que es comida italiana, pero hecha a la italiana. A la italiana. Con esto no quiero decir que la comida italoporteña o la comida italiana argentina no tenga, digamos, una identidad muy italiana, pero se fue transformando con el pasar del tiempo, porque los primeros inmigrantes llegaron acá hace muchísimos años atrás. Bueno, con el pasar del tiempo, esas recetas originales se fueron transformando y fueron, digamos, la base para la que se llama cocina italoporteña y Italo-Argentina. La cocina en Italia evolucionó de otra manera y por lo tanto, lo que nosotros queremos mostrar es cómo es la cocina hoy en día en Italia. La Semana de la Cocina Italiana concluirá el domingo 30 de agosto con múltiples actividades culinarias en la usina del arte. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.